Na 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 Muy buenas jugones y jugonas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Oxígeno No Incluido Seguimos trabajando en nuestra base y tenemos muchísima tarea por delante Por desgracia, bueno por desgracia entre comillas, ¿vale? Con el último upgrade nos han metido mucha tarea extra Hemos perdido prácticamente dos capítulos con el estrés Y ahora pues vamos un poco retrasados Lo primero que quiero hacer va a ser varios cambios Bueno, varios cambios y algún que otro arreglo Para empezar, este puente está puesto al revés Así que lo vamos a cancelar Este puente Eh, si me deja puente, ahí estamos, cancelado Y vamos a ponerlo en su dirección correcta Que es en sentido contrario Que vaya desde, por cierto, ¿qué temperatura hay aquí? Aquí, va, aquí he aislado ya Venga Desde la zona esta a base Bien Esto luego lo arreglaremos, ¿vale? El mejunje que tenemos aquí de puentes y tal Lo arreglaremos Luego tendremos, pues, una salida para cada Para cada dos grupos de conducta O sea, de bomba de gas Y ya está, ¿vale? Por aquí tengo una nueva idea Eh, se nos está llenando esto de cloro Y nos está estropeando el funcionamiento de esto De hecho, el agua esta, que también está caliente Nos está calentando la zona Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Voy a hacer dos cosas Lo primero, voy a poner de bloques aislantes Es todo esto Esto y esto lo vamos a hacer de aislante ¿Vale? Vamos a cerrar por aquí Voy a colocar otro bloque aislante más Aquí, en esta zona ¿Vale? Para que el agua que caiga por aquí No se venga hacia acá Sino que se vaya hacia allá Y vuelque por aquí Que es donde nos interesa que vuelque Porque es donde se va a recoger En este lado ¿Vale? Y entonces aquí lo que vamos a hacer es demoler este bloque aislante Y subir las escaleras por aquí Hasta ahí Seguramente Eh, tenga que demoler también este bloque De hecho lo voy a hacer ya Esto es hielo, es granito ¿Vale? Pues vamos a demoler también este No, eh, bloque aislante Demoler también ¿Vale? Estos dos bloque los vamos a demoler Porque vamos a hacer aquí una puerta Y esta zona Pues una vez lo abran La cerraremos Para que no caiga más el agua por aquí Porque si os fijáis Esto se nos está calentando de nuevo Se nos está Está empezando a calentar por el tema del agua Así que vamos a intentar enfriarlo por aquí De hecho esto también se nos está calentando Si os fijáis en temperatura Esto se nos está calentando bastante Y es por culpa del agua Y bueno, y del gas natural Y del gas Eh, del oxígeno contaminado que hay aquí Y voy a intentar hacer una cosa Vamos a poner varios bloques transpirables Por ejemplo aquí ¿Vale? Con tres Eh, esto es una tonte Vale, no una tontuna ¿Vale? Pero a ver si conseguimos Purificar un poco el oxígeno de esta zona Hacerlo potable Hacerlo potable ¿Vale? O sea, respirable Sin que esté contaminado Y de paso Pues vamos eliminando un poco el limo Que tenemos repartido Por toda la parte exterior Aunque bueno, dentro de base no se ha colado Pero bien Bien, más cosas Bueno, hoy quiero automatizar varias cosas Y porque es que me gusta No sé si lo he dicho Yo al estudiar electricidad Una de las cosas en las que me especialicé En su momento fue En En automatismos programables ¿Vale? Eh, domótica y ese rollo Así que Me encanta ese tipo de cosas Y no lo he hecho nunca en oxígeno Tío, lo hice en factorio Dentro de lo que cabe Y quiero hacerlo también en oxígeno Pero antes Eh, voy a hacer unas cosas De automatización Pero antes quiero hacer Otra cosa Que es Eh, granito Sí, vamos a utilizar el granito Para crear aquí Un bloque Bueno, un bloque Un suelo De hecho voy a cancelar estos tres Ah, y ya está Y voy a poner esta zona de transpirables ¿Vale? Para que haya flujo De tal Así que De hecho voy a poner dos más transpirables En esta zona ¿Vale? Para que haya flujo de oxígeno Bueno, de gases Realmente Por toda la base Aunque ahora mismo Debería estar la base Bastante oxigenada Realmente De hecho si nos miramos La base está perfectamente oxigenada No hay ningún problema con eso Podría ponerme a transformar Eh, eh Lo dicho Más bloques de estos Para hacer drywall O sea, lo que es pared ¿Vale? O papel Pared de papel O algo así Para seguir dando decoración Pero bueno Como tenemos mucho trabajo pendiente Pues vamos a dejarlo Lo que sí quiero hacer Es trabajar todo el rato De continuo De hecho prioridad En 8 Eh, hierro Hierro refinado Necesitamos muchísimo hierro refinado Porque si os fijáis Eh, el hilo conductor Me dice que no tengo hierro refinado Pero sí realmente tengo Lo que pasa que lo tengo todo Gastado O pedido Para gastar ¿Vale? Así que eso es una cosa Importante que tenemos que hacer Hoy no voy a traer ningún duplicante Tenemos 14 duplicantes Y quiero seguir acumulando comida Y esto se me va a echar a perder Como no me ponga manos a la obra En una de las cosas Que quiero automatizar ¿Y qué es lo que quieres automatizar, barba? Pues mira, os lo explico Mira, te viene de noche Y me viene genial Voy a poner una bomba de gas Aquí Esa bomba de gas Va a estar automatizada Es decir, se va a activar Cuando Eh, vamos a poner una puerta Or Aquí al lado Bueno, de hecho la puedo poner En cualquier sitio, ¿no? La puerta Or La puedo poner aquí Que no se vea ¿Sí? Me dejan poner ahí la puerta Or Perfecto Maravilloso Vale, pues voy a poner Una puerta Or Aquí Y quiero poner Dos detectores de gas ¿Vale? Dos sensores de elementos Un sensor De cloro Y otro de gas natural Por lo tanto Si nos vamos al cableado Ahora de automatización Eh... Uh, que bien Espera, espera, espera Esto, espérate Cancelar Lo he puesto mal Lo tengo que girar Automatizar Ponemos la puerta Or Y la vamos a colocar aquí ¿Qué hace la puerta Or? Bien, la puerta Or Lo que hace es Tiene dos entradas Que son dos condiciones Que le vamos a dar Y nos da una salida Eh... Cualquiera de las dos Si una de las dos entradas Eh... Se activa Eh... Va a dar una salida Va a dar una señal Por lo tanto ¿Cuál es la lógica De este circuito? Pues muy sencillo Si bien detectamos cloro O si bien detectamos gas natural La bomba Se va a poner A funcionar A funcionar Entonces Eh... Ahora mismo hay cloro Y gas natural Por lo tanto La bomba va a estar funcionando En el momento que no haya Que solo haya CO2 ¿Vale? Pues esto se debería de parar Entonces La bomba va a funcionar Vamos a colocar Nuestro filtro de gas Aquí mismo Yo creo que tampoco Necesitamos colocarlo En ningún otro sitio Colocamos ahí el filtro Y llevamos con nuestro Conducto de gas Filtramos El gas natural Y lo vamos a traer El gas natural Vamos a traerlo Por aquí Y lo vamos a intentar Soltar en esta zona ¿Por qué en esta zona? Pues muy sencillo De hecho lo voy a... Bueno, vamos a ponerlo... Lo ponemos aquí Lo ponemos ahí Venga, vamos a ponerlo ahí Me lo voy a intentar llevar Hasta aquí Hasta el final Y esto lo vamos a cancelar ¿Por qué en esta zona? Porque si os fijáis Bueno, ya deberíais de saber Que los gases en este juego Tienden a... Primero Según por pesos ¿Vale? Y cuando llegan abajo Tienden a ir hacia la derecha Por lo tanto Si yo estoy metiendo el CO2 aquí Estoy empujando El resto de gases Para que vengan para acá Si hay CO2 O si hay cloro O si hay gas natural Los empujo hacia allá Que es donde tengo los detectores Y donde la bomba Los va a absorber Y así Lo que estoy intentando es hacer No es un sistema 100% eficiente ¿Vale? Pero es un sistema automatizado Que en el momento que me detecten gases Que no quiero tener en esta zona Porque me van a estropear las plantas Los estrego de ahí En el momento que eso ya No tiene ese tipo de gases O no están detectados por aquí Pues perfecto Como el gas se va a acumular Primero en varias capas ¿No? Se va a empezar a acumular por capas Porque esto está Con bastante presión de CO2 Por el momento que se detecte O estén por aquí No va a funcionar Va a funcionar en el momento Que bajen a esta zona Por lo tanto Pues bien ¿Qué es lo que pasa? Pues que tenemos que alimentar De corriente absolutamente todo eso Pero como tenemos un circuito Bastante Con poca carga Porque esto no lo vamos a utilizar Y esto pues De momento este lo vamos a dejar Y lo voy a dejar con limo Todo el rato Voy a poner en prioridad O si Ocho también Mira Aquí esto tenemos Hierro refinado Señores Ese hierro refinado Hay que aspirarlo Por Dios ¡Ay no! Me lo acaban Ah no Digo me lo acaban de romper No 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 Me lo han roto Está aquí todo guardado Vale Me están guardando esto Pero también lo tenemos guardado Aquí arriba ¿Verdad? Aquí también tenemos guardado Menas consumibles Materiales De refinado Metal bruto Metal refinado Si también tenemos Metal refinado aquí Y el eggshell Lo podría guardar abajo Me da igual Aquí ponemos el hierro Y abajo hacemos el eggshell Pero lo ideal sería poner los dos aquí Pero bueno Para no consumir tanta energía En una zona determinada Pues vale Me vale Otra cosa que vamos a hacer Es que como estos almacenes De material de filtración Están prácticamente llenos Pues lo vamos a copiar En todos esos también Que me sigan guardando arena y tal Aquí vamos a elegir Que el dióxido de carbono Sea el material que me filtre ¿Vale? Me voy a poner en el overlay de gas Para que lo entendáis Y a ver Reiniciamos esto Detecta cloro O detecta Bueno aquí tengo cloro Bueno me dice cloro Detecta cloro O detecta gas natural Me envía una señal a la bomba Y la bomba se va a poner a funcionar Me va a sacar Cualquier gas que coja Si es CO2 Lo voy a reintroducir por aquí Para empujar los gases hacia acá Y si es cualquier otro gas Pues Me lo va a expulsar aquí fuera Podría hacer otro filtro Por si se me cuela oxígeno Que es posible que se me cuele oxígeno E introducirlo aquí arriba Pero bueno tampoco Si veo que se me cuela mucho oxígeno Si lo haremos ¿Vale? Mientras tanto lo que vamos a hacer es Ventilación aislada Por si acaso Vamos a venir por aquí Y lo vamos a introducir De hecho Desde este puente ¿Me funcionará? Espero que sí Se supone que Esto debería de venir por aquí Y esto Y salir por aquí Como ya está terminado el circuito Pues bueno lo harán Y no habrá demasiado problema He dicho dióxido de carbono Lo único que me falta Es alimentarlo de energía Que es lo que os he comentado Que bueno tenemos aquí Esto consume muy poco Así que podemos conectarlo todo junto Y no hay mayor problema Esto conectamos así Y ya está Puesto que esto va a funcionar Muy pocas veces El colador de carbono Va a funcionar rara vez Y ¿Y qué más tenemos conectado En esta zona tíos? Tenemos conectado La La forja de exotraje Que tampoco vamos a estar haciendo Exotraje todo el rato Va a ser un momento puntual Y igual Al igual que el granulador De roca Por lo tanto el circuito No va a estar sobrecargado Y bueno Perfecto Esto si me lo termináis de recoger Señores Vamos a darle a aspirar esto Y así termináis de recoger Lo que hay aquí Y os dejáis de mojar ¿Vale? Bueno Bueno tienen que venir Porque tienen que colocar los S Claro Es lógico Bueno bien Esta zona automatizada ¿Y ahora qué pasa? Pues que aquí tenemos que hacer Algo parecido Tíos Lo que pasa que A ver Esto vamos a ponerlo Por encima de los 800 o 900 ¿Vale? Pero Aquí vamos a hacer una cosa parecida Cuando haya presión Y cuando haya hidrógeno En esta zona Por lo tanto Tenemos que hacer La misma automatización Que hemos hecho abajo Pero con otra condición Aquí en este caso Es con la presencia De hidrógeno ¿Dónde está el detector de gases? Tío Se me lo he perdido aquí Es el sensor de gases Con la presencia De hidrógeno Y aumento de presión En ambos casos ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué diferencia hay Entre esta Puerta que hemos puesto aquí? En esta ¿Vale? La puerta OR Lo que hace es Cuando tengo una señal O otra señal O las dos Está enviando una señal Al receptor Que en este caso Es la bomba En este caso de aquí Lo que quiero es poner Una puerta lógica ¿Vale? Que se llama puerta AM Esta Que consiste en Cuando tiene las dos señales De entrada activas En este caso Cuando hay presión suficiente Y detecta hidrógeno Entonces Se va a poner a funcionar La bomba Mientras tanto No va a ponerse a funcionar Entonces aquí tenemos que poner Una puerta lógica distinta Que es la puerta AM Como os comento Que es la que tiene la diferencia Con respecto a la otra ¿Dónde la puedo poner? Pues la puedo poner Pues que os digo yo Así me gusta Entonces enviamos la señal Enviamos la señal aquí Enviamos la señal aquí Y de aquí va a venir la señal aquí Y cuando esté todo hecho Desmantelo ese trozo de cable Y ya está De momento Que funcione eso Tenemos nuestro generador aquí Dando caña Y lo que vamos a hacer también Es a ver si tengo Hilo conductor No tengo hilo conductor El hierro Refinándonos Pero tengo un poco de cobre Voy a aprovechar un poquito de cobre Tampoco hace falta Venga un poquito de cobre Para este circuito Que también quiero empezar a funcionar Con esto Para ponerme a fabricar Acero ¿Y para qué quieres el acero barba? Pues tío Si lo he dicho mil veces Lo quiero para crear aquí Barrotes de estos Que a ver si lo diré Lo diré De hecho Puerta de bunker ¿Vale? Que aguanta las Explosiones de esos Cráteres que caen Creo Espero que aguanten No porque Bloquea líquido Y flujo de gas Manteniendo la presión Entre la área Puede Estar Extremadamente Alta Presiones E impactos Por lo tanto Nos viene genial Todo esto sería Para farmear brutal Porque hay un montón de metal Por aquí Pero bueno Ya vendremos luego De momento no nos interesa De hecho puedo poner Escavar No voy a poner Escavar por aquí Porque si no se van a venir Por aquí Se van a poner a hacer cosas Y tenemos que explorar Muchas cosas Como por ejemplo Esta zona Todavía tenemos que explorar ¿Vale? Aquí tenemos un anulador Termo Térmico Antientrópico Y aquí otro Es decir Tenemos dos Con un poco de hidrógeno Que generemos En esta zona Podemos hacer otra pequeña granja Entre comillas De electrolyzer Para sacar hidrógeno Y hacer funcionar Los dos generadores Antientrópico Y el oxígeno Pues no se Podemos introducirlo en base O utilizarlo para lo que nos de la gana Fijaos Si hay carne aquí Que podríamos utilizar Que pena Necesito también sacar limo Para hacer una granja de setas Me gustaría hacer aquí Una pequeña granja de setas O Esto Convertirlo al final En De estos de pimienta pincha ¿Vale? Los granos de pimienta pincha Para poder hacer La comida tocha Tocha Por cierto Esto hay que recogerlo Tío Por Dios Que se me echa a perder Para hacer la comida tocha Tocha La más tocha Que de todas Que es el pan de pimienta Que como veis Da 4000 kilocalorías Y es de calidad soberbia O sea Con eso ya Los duplicantes Están encantados de la vida Para siempre Y no se mosquean en la vida Por lo menos con la comida Entonces sería la mejor opción Vamos a poner esto En prioridad 9 Esto lo vamos a poner En prioridad 8 Y aquí pues Que os digo yo Vamos a hacer también Boyos cachados También de continuo ¿No? Prioridad no Pues 8 también Este que lo hagan Y después esos dos Aunque tenemos muchísima comida aquí Bueno ya la iremos gastando ¿Esto cuando me lo va a terminar De construir? Vale perfecto Cuando esté todo terminado Voy a derruir Toda esta parte de arriba Lo digo Lo hago Para que no se me meta Llene esto de agua Y tal ¿Vale? Solo se me llene de agua Esa zona Aquí se me va a llenar Y quiero empezar a funcionar Con los exotrajes De esta zona Es decir Ponernos a explorar por aquí Vamos a utilizar una estación De almotrajes Un punto de control De exotraje Perdón Aquí Quiero ponerlo ya Pues para empezar a funcionar Y empezar a explorar Por aquí tíos Que es la zona que más Nos queda por ver Como veis Que es la zona que tenemos Pues casi sin ver Porque aquí ya hemos llegado al límite Por aquí será zona de limo Pero por aquí seguramente Tengamos zona de hielo ¿Por qué? Pues porque aquí se ve frío tíos O hay un géiser O hay zona de hielo Una de dos Y supongo que será zona de hielo Porque hay mucho frío Y es un géiser De neodium No lo genera tan tocho ¿Vale? Tenemos otro géiser aquí Que hay que explorar Pero bueno Los duplicantes Como van a su ritmo tíos Pues solo podemos construir Las cosas Cuando ellos buenamente ven Este vacilador No El almotraje Lo voy a poner en En recoger La calidad nueve tíos O sea Ese almotraje Tiene que estar ya allí Y aquí Aquí quiero hacer una cosa Bueno de hecho Me he dormido en la uralia Me he puesto a aplicar cosas Y al final Ya me han construido Todo este sistema Bueno pues si me lo han construido Esto lo vamos a demoler Y Ya está Lo que vamos a construir ya Bueno vamos a ir construyendo Poco a poco Es Claro Es que ahora necesito Un puente así Y otro puente así Obviamente Uno así Y otro así De tubería de líquido normal Ojo Esto lo vamos a hacer normal Vamos a salir el agua por aquí Va a venirse por aquí Vamos a hacer aquí Un pequeño tour Vamos a traerla así Y después se va a venir por aquí ¿Por qué haces eso barba? Para enfriar el agua tíos ¿Qué va a ser? ¿Para qué sirve esta máquina? Esta máquina consume muchísima energía Pero En cambio Nos baja la temperatura del agua Pues unos 15 o 20 grados Por lo tanto Si tenemos el agua Este agua A unos 48 De aquí nos va a salir A unos 20 Si conseguimos que se enfríe Un par de grados más Por aquí Sacamos el agua Hacia esta zona A unos 20 o 25 grados Por lo tanto Dejamos de calentar esto Que se está calentando mucho Y empezamos a enfriar esta zona Que necesitamos enfriar ¿Por qué? Pues porque estamos empezando A introducir el oxígeno Cada vez más caliente ¡Uh! De hecho han terminado prácticamente Todo esto ya tíos Bueno pues vamos a empezar A conectar aquí ¿no? Conducto aislado por aquí Eh... Espérate Ventilar Este conducto normal de gas Se va a venir por aquí Así que vamos a demoler Este puente Y vamos a demoler Al demoler este puente El gas ya no va a venir por aquí Solo tendríamos que demoler Eh... Ya han demolido ahí Tendríamos que demoler Aquí pero para rehacerlo Bueno eso me interesa luego Primero que hagan esto Que vaya bajando el gas por aquí Que ahora mismo no baja Y luego iremos hablando Aquí esto lo tengo que fabricar también Cuando me vayáis a terminar aquí Quiero poner una puerta Una puerta hermética Por favor Así Aquí en esta zona De momento no voy a cerrar abajo Vale esto vamos a hacer un bloque aislante aquí Que me cierren por esta zona Esta zona también la voy a cerrar al final Vale pero de momento no Y quiero abrir y hacer la subida por aquí Que por cierto Ya mismo en el momento que me hagan la escalera Voy a cerrar por aquí Para cerrar aquí Y colocar una bomba aquí Que me extraiga el cloro Y hacer una especie de automatización similar A la que hemos hecho por aquí abajo De hecho veis aquí hay por estas lógicas Puerta AM Puerta AM Con estas puertas AM ¿Qué quiere decir? Vamos a poner un momento en esto Para que entendáis un poco el circuito ¿Qué quiere decir todo este tinglao? Pues tenemos un sensor de presión Esto es una placa de presión Que está activada porque ha caído algo Al igual que aquí Entonces solo tendremos que aplicar Presión en esta placa ¿Qué quiere decir? Pues que cuando esté esta placa En este caso sería cuando esté Esta placa y esta placa Las dos Esto va a mandar una señal de que sí ¿Vale? Va a mandar una señal hacia aquí Y cuando estén esta placa y esta placa ¿Vale? Esta placa y esta placa No es esta placa Y no Cuando esté Esta placa pulsada ¿Vale? Envía una señal por aquí Y cuando se active La placa esta Esta me va a dar señal Y me van a activar La señal definitiva Que es esta Para que se abra Esta puerta Y los duplicantes puedan pasar Por lo tanto En definitiva Pulsando esta placa Pasamos Pero está hecho Con un sistema de automatismo Para que lo entendáis un poco ¿Vale? Un poco lioso Pero es sencillo de entender Una vez conocéis un poco El tema de las puertas lógicas Esto me encantaría Que lo aspiraran Tíos Lo que pasa es que creo Que debería de estar Algún asmotraje más Porque creo que siempre Estamos sin asmotrajes Efectivamente Necesitamos algún asmotraje más Porque tenemos Seis trabajadores Que están Por cierto Almudena puede Ha terminado ¿Tiene hecho esto? Almudena no tiene hecho esto Pues venga Almudena para acá Leyok tiene hecho esto Leyok no tiene hecho esto Pues el Leyok para acá Hidralisco y Chuzus Tienen que terminar esta zona Rómulo sí sé que lo tiene todo Así que da un poco igual Marco Tengo que terminar Tengo que esperar Que termine la parte de Ingeniero Para que suba Y de momento Los mozos de labranza Se van a quedar ahí ¿Cómo va el tema De la moral tíos? Normalmente estáis todos Entre 8 y 9 Lo que pasa es que Algunos tenéis 5 y 6 Mira Lucifer Dream Tiene 10 Por comida Por comedor Por duplicantes Por La decoración pierde uno Y por el baño Por cierto El baño Ya me acaba de acordar de eso Vamos a demoler ya esto Que lo tenemos ahí Lo vamos a demoler ¿Y qué vamos a hacer aquí? Pues os lo explico Vamos a hacer otro baño tíos ¿Pero cómo vas a hacer otro baño? Arba Sí, porque en este no es suficiente Necesitamos dos baños Y aquí vamos a ampliar un poco este baño Porque no me cabe ¿Vale? Aquí tenemos poco material Para lo que quiero poner Entonces vamos a traernos la puerta Aquí ¿Vale? Que es el límite Creo que es el límite Donde nos caben los duplicantes Esto lo vamos a cerrar Y este bloque Lo vamos a demoler Al igual que vamos a demoler Todo esto Todo esto lo vamos a demoler Aquí cuando abran Esto lo vamos a construir aquí Y aquí vamos a colocar otra ducha Y aquí arriba Vamos a hacer algo parecido A lo que tenemos hecho aquí abajo Cuatro baños Tres duchas Y un fregadero ¿Vale? Para tener pues Baños suficientes Para todos los duplicantes Para que no se aguanten la gana Y todo el rollo Así que fontanería Vamos a ir construyendo ya Los baños y esas cosas Por ejemplo Un aseo Dos aseos Tres aseos Con su fontanería Que tiene que venir por aquí En vez de por ahí arriba Lo vamos a hacer por aquí Pero barba Si ya te han hecho Ya tío Para mí me gustan las cosas bien hechas Y luego vamos a sacar Obviamente la cañería Por aquí arriba Vamos a sacar por aquí Que va a bajar por aquí Y se va a unir a los circuitos de abajo De hecho podría hacer esto Hasta aquí No, no Hasta aquí Sí, hasta aquí Que es lo que vamos a utilizar Y hacer así Y que lo vayan haciendo todo Porque aquí vamos a ir conectando baños Y vamos a ir conectando los tal Y los cual Y las cual, vale Tenemos que cerrar aquí Vamos a hacer un bloque De estos Luego vamos a poner un transpirable Y una puerta transpirable Por si acaso Aquí debería poner puerta transpirable también Porque, bueno Hemos abierto bastante por aquí No creo que la puerta transpirable Sea una necesidad Pero sí vamos a poner un bloque transpirable Aquí por si acaso, vale Al igual que ahí arriba Me gusta ir a puerta Vamos a ponerla normal Cancelar esta puerta Y vamos a construir ya todos los baños Ya que estamos Vamos a construir ya todos los baños La puerta Aquí Entonces, hemos dicho que vamos a colocar un baño más Fontanería SEO Tal Y ahora duchas En esta En esta Y en la última Vamos a poner medicina Un fregadero Aquí Perfecto Ya tendríamos nuestro segundo baño Con esto Se supone que los duplicantes Ya no van a tener tanto estrés De hecho, fijaos que ya me han terminado de construir aquí Ya me han demolido esto Tienen que cerrar aquí Ahora mismo no nos está haciendo la bonificación de habitación Pero bueno Esto va a ser Va a ser unos pocos turnos nada más Medicina Vamos a colocar otro fregadero aquí Con la dirección hacia la derecha Cuando lo construyan Y bueno, tienen que hacer todo esto Esto hay que fregarlo Obviamente Y hay que Bueno, luego lo pondré Una vez lo fríen Todo esto hay que volver a fregarlo también Porque si no va a estar todo el rato con los pies mojados Y esta bomba Está funcionando todo el rato ¿O qué? Esta bomba está funcionando todo el rato ¿Y por qué está parada Ahora mismo? ¿Qué pasa? Gases Esto está saturado Por presión aquí En serio Wow, chaval La de oxígeno que se nos ha escapado ¿De dónde? ¿Hemos sacado el oxígeno de aquí? Hemos sacado el oxígeno de aquí Os he dicho Bueno, si hay mucho oxígeno Pues efectivamente Se nos ha colado mucho oxígeno Pues vamos a tener que poner otro filtro ¿A qué temperatura está este oxígeno? Este oxígeno está a 28 grados Vale Pues entonces vamos a hacer una cosa Tenemos que colocar otro filtro Por desgracia Que nos va a consumir un poco más de energía Wow, no esperaba perder tanto O sea, os lo he comentado Pero realmente no esperaba perder tantísimo gas Vale, pues vamos a tener que meter el conducto por aquí Va a venir por aquí Va a salir El oxígeno aislante Va a tener que salir para acá ¿Van a llegar? Quizá no Quizá tenga que subir las escaleras Pero bueno, eso lo hacemos ahora Vamos a quitar el pause Que siga funcionando esto Por aquí Esto va a venir por aquí Y se va a unir por aquí Pero claro Ahora tengo que tener cuidado Y colocar un puente Para que el gas No diga de darse la vuelta Es decir Que venga por aquí Y suba para arriba Confío en que suba para arriba La otra opción Sería soltar el gas Directamente aquí La otra opción Sería soltar el gas Directamente aquí Que está bastante frío Podría soltar el gas Directamente hasta aquí Que está bastante frío Vamos a cancelar esto Vamos a cancelar esto Si me deja el juego ¿Juego me deja cancelar? Gracias Vale, pues entonces Vamos a hacer una cosa ¿Qué presión tenemos aquí? Mil Vale Vamos a colocar aquí La rejilla de gas Del respiradero Y lo vamos a soltar aquí No le voy a dar muchas vueltas Oh No, 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 no Espérate, tengo oxígeno Y tengo una zona de aquí Lo que pasa es que esto Se me va a saturar muy rápido Podría introducir el oxígeno Aquí de nuevo Ah, sí Creo que me parece Bastante más inteligente Hacer eso, ¿no? A ver Cancelamos todo esto Cancela todo esto, loco Esto también lo vas a cancelar Creo que sería más inteligente Reintroducir Bueno, más inteligente Más útil Por lo menos Reintroducir el oxígeno En el tema de los asmotrajes Por aquí ¿Aquí me dejan colocar? Sí, me dejan colocar Vale Pues entonces Vamos a meter un puente Con tubería aislante Obviamente Que va a venir por aquí Y vamos a utilizar Lo que pasa es que Tengo que reintroducirlo Tenemos que meter Todo esto aislado Esto puede ser peligroso Vale Esto de la temperatura aquí Puede ser un poco Puñeta Pero bueno Vamos a Permitirnos un lujo A ver si el juego No nos da mucho por saco Con este tema Y entonces Por aquí Tendríamos que volver A cerrar el conducto Para que venga por aquí Entonces Por último Hay que Destruir Esa tubería Y obviamente Alimentar de energía Si no me da manera Ver ley de energía Alimentar de energía Esta zona Como tengo solo esto Pues creo que voy a utilizar Incluso el filtro Para esta zona Vamos a alimentarlo por aquí A subir por aquí Y lo vamos a alimentar Desde aquí Y no voy a cargar Más de energía Este tal Vale Aquí creo que no llega Efectivamente Me lo temía Vamos a hacer Con la escalera Esta que tenemos ¿Qué material tenemos aquí? Esto es obsidiana Y esto es Rocaínea Pues de rocaínea Que la obsidiana Parece que se Tiene un poquito más útil Eh Rocaínea Rocaínea Sube La escalera está ahí Y este Vamos a decir Que nos filtre El oxígeno normal Que donde está Oxígeno normal Vale En teoría El oxígeno normal Lo vamos a reintroducir En este sistema Y nos va a Empezar a oxigenar Los almotrajes Y demás El punto de control Pues bueno Ya lo harán En el momento que puedan Y esto pues no sé No he visto trabajar A lo duplicante En ningún momento Pero bueno 33 toneladas de hierro Y subiendo Al igual que el cable este Han pasado de mi Muy fuerte todo el capítulo En fin ¿Cómo va la exploración del hielo? Señores Muy bien Va perfecta De hecho Fijaos que han llegado hasta aquí Madre mía Esto se me va a llenar de gérmenes Si tenemos un poco No se me va a llenar de oxígeno contaminado Que bueno Tampoco pasa nada Podemos utilizar un poco Este limo De hecho Tengo un plan Tengo pensado Intentar llegar A este Anulador por aquí Por esta zona Pero bueno Ya lo iremos haciendo Más adelante De momento De momento quiero arrancar esto Y quiero explorar por aquí Así que A ver Vamos a quitar esto Excavamos Vamos a excavar esta zona No Vamos a bajar Vamos a bajar Creo que vamos a bajar Sí Vamos a bajar por aquí Esto vamos a bajar Vamos a seguir bajando por aquí Esto hay que abrirlo Esto hay que abrirlo Esto hay que abrirlo Por aquí Vamos a ir bajando Todo esto Así tranquilamente Vale Y Nos vamos a asegurar No tener ninguna catástrofe Haciendo una escalera De granito Por aquí Vale Porque un escalón de dos Se puede hacer Pero aquí Ya no me fío Así que vamos a hacer Una escalera de granito Aquí para arriba Que llegue a esta zona Y en esta zona Vamos a excavar Aquí y aquí Para extraer este mosto Y aquí Vamos a abrir aquí Y aquí y aquí Para extraer De hecho aquí tenemos otro mosto Como veis Una semilla de mosto Y estamos ganando Más mostos Para nuestra Eso es una semilla No Es una Mira Una cáscara de huevo Por eso A aspirarlo Cuando buenamente podáis Que no sé si va a poder venir alguien aquí A aspirar eso en específico Pero oye Nos viene genial si lo aspiran en algún momento Una putada que tengan que dar tanto viaje Esto si luego se pueden hacer tubos de tránsito Tío Pues sería De puta madre Porque podemos meternos por aquí Evitando Pues paso de Glimo y demás Que nos vendría genial Pero bueno En cualquier caso Pues seguimos trabajando en la base Sé que en estos capítulos Me estoy centrando un poco más en la base Me está desoxigenado Desoxigenando esto Presión Claro Es que loco A ver Necesito que me hagáis esto Tíos Necesito que me hagáis esto Pero urgente Por favor Que si no esto se me va a quedar vacío A ver Deshabilitar esto Deshabilitar instalación Esto hay que deshabilitarlo Prioridad 9 Porque si no Esto se va a quedar malamente Hay que parar aquí Porque si no Me va a hacer un vacío En esta zona Y necesito Pues eso Un poco de presión Para que me crezcan las plantas Que si no voy a quedar sin alimento Madre mía Ya me han hecho los baños Aquí arriba Qué eficaces Cuando queréis esto Demoler Fuera Y esto le vamos a dar Sentido derecha Solo derecha Tenemos que Oh Oh Esperate un segundo Que tenemos que darle Fontanería Fontanería Prioridad 9 Y vamos a dar Para que no se me líen mucho Así Que lo hagan rápido Y vamos a poner Una ducha más Que nos hace falta una duchita Para esta zona Ahí estamos Perfecto Tenemos doble baño Vuelvo a repetir No es la manera Óptima En este upgrade Vale En este upgrade Renta más Tener Renta más Tener Un baño Por duplicante En su dormitorio Es decir Dormitorio Y baño Tipo hotel Pues eso es más o menos La manera de hacerlo Madre mía Tenemos el El frigorífico lleno Ojito Estamos full de comida Tíos O sea que si se nos para Esto un tiempo Tampoco pasa nada Que se nos va a echar A perder toda la comida Vale ¿Cómo vamos de temperatura aquí? Que aquí me gustaría Poner algo para enfriar No hay No hay habitación de cocina ¿No? Valla médica Planta de energía Establo Salón recreativo Comedor Grijol Barracones No No hay cocina Bueno Pues si no hay cocina Esto no me interesa cerrarlo Pero si me interesa Poner con muebles Al menos Un florero Tío Para intentar enfriar Esta zona Y esta zona Vale A lo mejor si luego Tengo que poner aquí Un frigorífico nuevo Pues bueno Pero hacemos los floreros Y a ver si podemos sacar Algún que otro monstruo Fíjate si tengo Necesito hueco Para los monstruos Por aquí Para enfriar un poco Esta zona También quiero enfriar Esta zona Que se me está empezando A calentar bastante Necesito enfriarla De hecho Ahora no me está ¿Por qué no me está viniendo Oxígeno por aquí? Me está viniendo oxígeno Por aquí Pero no me está viniendo Por el segundo circuito Y no me está viniendo Por este Por esta Putada Que tenemos aquí hecha Al romper el puente Pues claro Hay que poner esto En prioridad nueve señores Eso Prioridad nueve Venga Y aquí tenemos Esta salida Y van a subir Para arriba Seguramente Tenga que romper Este puente Pero bueno Lo haremos luego Por lo menos Que tenga Tenemos input De tal Ah Y por cierto Claro He visto esto Tío Si no me he acordado Quería hacerlo antes Y se me ha pasado por completo Conducto de gas este En vez de soltarlo ahí El CO2 Vamos a meterlo por aquí Y esto Lo vamos a demoler Pero vamos a dejar Vamos a dejar que lo hagan primero Y luego demolemos aquí Y que todo el gas Se venga por aquí Tío Si se venga Vaya saliendo Yo creo A lo mejor Vamos No sé Podemos Vamos a asegurar Vamos a asegurar Vaya a ser Que el juego Se ponga tontico Si yo cojo Un puente De gas Lo puedo Hacer Así No Tengo que hacerlo desde aquí Vale Pues lo que quiero hacer Para asegurarme Que no se rompa el sistema Vamos a hacerlo así Vale Y aseguramos que esto empuja para allá Y esto empuja para allá Y todo va a salir hacia abajo Y este CO2 Bueno se ha acumulado Está saturado Y esto no me puede generar más Como veis Pues bueno Vamos a tenerlo así Esto cuando lo termine Pues voy a intentar Porque se me va a echar a perder el Wow Se me ha acumulado un montón de agua aquí Fregar señoras Prioridad 9 Esto Esto que tiene que estar generando alimento 24-7 Por cierto Algunos me habéis comentado Que esto lo ponga Con el Con el A ver lo diré La estación esta Estación esta Con la estación de granja Pero es demasiado grande Tendría que recortar los tiles Y se me quedaría chungo Entonces como esto era experimental Lo vamos a dejar así Seguramente Seguramente Me ponga Serio En esta zona Y me ponga a intentar hacer otra Y esta si la intentaremos hacer nueva Porque aquí Si hago aquí Yo creo que ya no va a ser útil Porque si os fijáis la temperatura Aquí ya está Esto ya está caliente Y por aquí abajo Pues quiero hacerlo de la refinería Por esta zona Se va a calentar también Entonces solo me quedaría Para hacer la granja por aquí No sé si vamos a estar bien despacio Pero bueno De momento Vamos a dejar esta de manera provisional Que era un experimento De hecho Si me estoy gastando O sea No tengo suficiente agua ¡Eh! ¿Qué pasa aquí? Que no me habéis construido esto Pero me habéis construido el cable ¿Tenemos cable ya? ¿Tenemos para hacer cable? ¿Tenemos para hacer cable por fin? Ya me han hecho todo esto de cable ¡Bien! Solo me queda terminar esta zona Vamos a hacerlo todo ¿Por qué barba? Pues porque se me va a sobrecargar Tío De tensión Todo va a venir con sobretensión Así que Vamos a asegurarnos Y lo Y lo vamos a hacer todo Le estoy diciendo que haga de hierro ¿Verdad? Todo de hierro Ala Todo de hierro Tíos Así nos aseguramos Que no haya sobrecarga Y no se me vaya todo al garete Y ya iremos mejorando poco a poco El este refinado Una vez que esto funcione Tíos Pues perfecto Lo reconectamos todo Y esto pues que será Será nada Diez minutos de trabajo El reconectar aquí Con romper este puente Y que el agua suba para allá Y vaya para allá Y vaya para allá Tendríamos que romper aquí Este cruce ¿Vale? Este cruce habría que romperlo Entraría el agua por aquí Saldría por aquí Se daría por aquí Se daría por aquí Un paseíto Entraría por aquí Saldría por aquí Y en esta zona Pues creo que podemos dejarlo Exactamente igual Creo Creo Es decir El puente para acá Que venga desde aquí Exactamente lo mismo Rompiendo este puente Y uniendo por aquí Espero que funcionara bien Y eso conseguiría Que este agua En vez de estar a 49 grados Pues si estuviera 29 Y sería la leche para esto Porque enfriaría aquí Y esto Intentaríamos enfriarlo de nuevo Que no sé si funcionaría Y sobre todo Enfriar aquí Tíos No sé No sé si colocar encima Una de estas de monstros Aquí Oye que pasa Está esperando medio de filtración Claro Que lo ponemos Pero necesita filtrar Esto está expulsando gas natural Pero a mansalva No puede expulsar mal Por la presión En fin Ya habéis terminado aquí A ver Cómo está funcionando esto del gas Esto ya está expulsando gas De hecho esto se está volviendo Un poco loco Vale Vamos a trabajar aquí Con prioridad 9 Y vamos a cerrar el capítulo con esto Demoler prioridad 9 Aquí El puente este Esto hay que venir a hacerlo ya Y esto también lo vamos a quitar Ya que ahora mismo Tampoco nos hace falta Para que esto no se vuelva loco ¿Veis? Y aquí también Hay que demoler esto Y eso Para que esto no esté subiendo Bajando y haciendo sus movidas Así que cerramos aquí O sea rompemos aquí Rompemos aquí Dejamos este circuito único Dejamos este circuito único Y dejamos este circuito único Tres circuitos Dos de ellos Van a estar alimentando Eh Asmotrajes Y oxigenando la base Y otro va a estar solo Oxigenando asmotrajes Por lo tanto en algún momento Se saturará Y quizá Pueda utilizarlo de refuerzo Este Pueda utilizarlo de refuerzo En plan Cuando ya está todo saturado Pues No sé A lo mejor utilizando Sus asesores de presión Y automatizando ¿Vale? Para darle un poquito más de bola A la automatización Y veo que como los duplicantes Están vagos Lo vamos a empezar haciendo En el próximo capítulo Chicos Y el capítulo de hoy Pues lo dejamos aquí En fin Como siempre estáis invitados Dejadme en los comentarios Cualquier cosa que me quere decir Ya sabéis que os agradezco Mira Han terminado No, no, no Rápido Antes de despedir Vamos Ventilar Conducto de gas Prioridad 9 Este puente Hay que eliminarlo Este puente no lo habéis eliminado Mamone Bien Prioridad 9 Vale Ventilar Conducto de gas Esto hay que hacerlo así Y este ya viene por aquí Esto hay que demolerlo Prioridad 9 también Y en teoría nos faltaría Un conducto de gas Como vais a demoler esto Habría que hacer un conducto de gas Pues bueno Lo podemos hacer así Aunque quede más feo Bueno de hecho Lo vamos a hacer así Que queda más bonito Y esto lo vamos a cancelar Y este Vamos a poner Un overlay de gas Este lo vamos a demoler Nos ponemos en el de prioridad 9 9, 9, 9, 9, 9, 9 Todo esto que lo hagan enseguida Y ahora si Despedimos el capítulo chicos Muchísimas gracias por estar ahí Sois los mejores Y nos veremos en el próximo video Like y suscribíos Sed buenos Y adiós